Hay días en los que se acaban rápido las actividades para realizar en casa y queda mucho tiempo libre. Al sentir que no hay más distracciones, puedes empezar a sobreanalizar algunas situaciones y esto puede llegar a rodearte. En esta cápsula te hablaremos sobre un ejercicio para oxigenar tu cerebro y darte un respiro mental. El objetivo de esta actividad es mantener la calma en momentos de agobio dentro de la rutina en casa. Te sugerimos que esta actividad la hagas a diario, por lo menos una vez al día con 10 repeticiones seguidas. Te tomará menos de un minuto. Paso número 1. Siéntate en cualquier lugar, no importa si hay ruido. Pon tu dedo anular de tu mano izquierda en tu fosa nasal derecha. Tu dedo pulgar debe quedar a una altura necesaria para tapar tu fosa nasal izquierda. Deja libre tu fosa nasal izquierda. Tapa tu fosa nasal derecha e inhala por un mínimo de 5 segundos. Después, mantén el aire en los pulmones por 5 segundos más. Paso número 2. Después, tapa la fosa nasal izquierda. Descubre la fosa nasal derecha para exhalar lentamente en 8 segundos. Después, paso número 3. Inhala por esa misma actividad siguiendo las instrucciones del primer paso pero con la otra fosa. Paso número 3. Repite este ejercicio por lo menos 10 veces. Ahora, siguiendo con las instrucciones, realizaremos el ejercicio. Paso número 1. Lo mejor de esta actividad es que además de aumentar la capacidad pulmonar, te libera de un estrés momentáneo. Te ayuda a mantener la calma para tomar decisiones rápidas de manera más congruente. Con el cerebro oxigenado es más fácil aclarar las ideas, liberarte de pensamientos obsesivos y optar por una actividad que te haga sentir mejor. Cuéntanos si te funcionó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!